hola qué tal cómo están todas bienvenidas al canal una vez más chicas como ya vieron en el título el día de hoy les voy a hablar de esta preciosa fragancia que es joie de b de michael malul london hace poco les compartí un video haul de compras de perfumes donde les mostré esta fragancia y les comenté que era una compra que había hecho completamente a ciegas yo compré esta fragancia solamente porque la vi y me enamoré de la presentación tan bella de esta fragancia díganme si no es una verdadera belleza esta botellita la verdad es que a mí me enamoró me flechó porque ya les he dicho que yo amo todo lo que es en color menta y sus variaciones y yo esta botellita en cuanto la vi me enamoré y dije tiene que ser para mí la pedí sin tener ninguna referencia acerca de la fragancia lo único que sabía es que era una fragancia floral y pues como les digo chicas yo la ordené la verdad por la pura presentación de la botella pero déjenme decirles que me he llevado una muy grata sorpresa con esta fragancia chicas porque el aroma es realmente delicioso me tiene enamorada fascinada y por eso decidí compartirles mi opinión con ustedes así que si les gustaría saber un poco más de esta fragancia pues las invito a que me acompañen a ver este videíto hasta el final así que vamos a comenzar yo a debí de la casa michael malún london es una fragancia de la familia olfativa floral para mujeres que se lanzó en el 2019 y que tiene como notas de salida flor de mandarina y flor de manzano las notas de corazón son violeta magnolia y jazmín y las notas de fondo son notas amaderadas y almizcle y los acordes principales de esta fragancia por aquí los van a estar viendo en pantalla y déjenme les cuento ahora mi opinión cómo es que percibo yo esta fragancia a qué me huele a mí porque me ha gustado tanto así que ahora les voy a compartir un poquito de mi experiencia les cuento que he estado usando bastante este perfume desde que me llegó chicas porque de verdad que me sorprendió gratamente como ya les mencioné esta es una fragancia floral frutal fresca cítrica almizclada con ligeros toques amaderados que huele delicioso chicas como pudieron ver ahorita en sus notas en su composición esta fragancia tiene varias flores como lo son la flor del loto la flor del manzano la violeta el jazmín y la magnolia y todas estas flores vienen acompañadas de una mandarina dulcecita muy jugosa que le da un toque cítrico muy rico a esta fragancia chicas así es a su salida se le puede sentir bastante ese toquecito cítrico que le aporta la mandarina y de hecho la mandarina es una de sus notas más predominantes durante todo el desarrollo de la fragancia o por lo menos en mi piel es una de las notas más destacadas chicas así es se puede sentir el aroma delicioso de una mandarina muy jugosa de una mandarina dulcecita muy rica que viene a bañar todas esas flores que tiene la fragancia dejando sentir muy en el fondo las notas amaderadas acompañadas del almizcle así es chicas se le sienten todas las notas a esta fragancia pero como les digo lo que más resalta son las flores bañadas en un jugo de mandarina así es como yo la siento el almizcle y las maderas están presentes pero de una manera muy sutil se sienten en el fondo esas notitas porque como les digo nuevamente las protagonistas aquí son las flores con la mandarina y a mí me ha encantado tanto esta fragancia porque es del tipo de aromas que a mí más me gustan este tipo de aromas son mis favoritos los aromas florales frescos y cítricos porque para mí eso es esta fragancia chicas es una fragancia floral fresca cítrica dulcecita muy rica súper deliciosa es una fragancia muy alegre es una fragancia muy chispeante muy jugosa yo considero esta fragancia como una fragancia floral pero muy jovial chicas no es como ese tipo de aromas florales que son fuertes intensos intrusivos para nada chicas esta fragancia como les digo yo la siento como una fragancia muy jovial muy alegre perfecta para el uso diario para ir a trabajar para salir con las amigas o para ir a comer con tu pareja para todo ese tipo de salidas cotidianas la siento perfecta y también la siento perfecta para alguna fiesta de día chicas algún bautizo alguna celebración de cumpleaños una fiesta durante el día también la siento perfecta chicas porque déjenme les cuento que esta fragancia se deja sentir se hace notar bastante chicas es una fragancia que tiene una muy buena estela y una muy buena proyección durante la primera hora se siente bastante esta fragancia chicas la fijación en mi piel fue aproximadamente de unas seis horas pero para mí eso ya es bastante ya que yo les he dicho que en mí los perfumes no suelen fijar muy bien así que cuando un perfume a mí me llega a durar de cinco a seis horas pues yo ya estoy feliz ya me doy por muy bien servida ya que muchos de los perfumes de diseñador a mí me llegan a durar solamente entre dos a tres o cuatro horas y por eso yo estoy feliz con el rendimiento de esta fragancia ahora bien que si la aplicas en la ropa esta fragancia se va a quedar ahí por días chicas porque déjenme les cuento que en uno de estos días que la estuve usando me apliqué la fragancia en una bufanda y cada vez que yo entro a mi closet tengo la bufanda ahí colgada y todavía puedo percibir el aroma con tan solo entrar al closet así que si queremos que perdure un poquito más y que se sienta más la fragancia pues solamente hay que aplicarnos un poquito también en la ropa y así vamos a tener un mejor rendimiento de la fragancia y para que se den una idea más o menos del aroma de esta fragancia les voy a contar que a mí me recuerda a los daisy de marc jacobs específicamente al daisy oso fresh esta fragancia me recuerda mucho a esa fragancia chicas y también me recuerda bastante a uno de los viva la juicy por aquí se los voy a dejar en pantalla chicas creo que es el viva la juicy flower no sé si así se pronuncia chicas pero bueno aquí los van a estar viendo en pantalla esta fragancia me recuerda a esas dos fragancias chicas no les voy a decir que son iguales pero si tienen más o menos el mismo concepto la misma vibra que estas dos fragancias porque como les digo para mí este es un floral fresquecito cítrico muy jovial muy alegre y muy chispeante como lo son estas dos fragancias que están ustedes viendo en pantalla y bueno pues les cuento que esta casa de perfumería michael malún london tiene muy poco tiempo en el mercado se fundó recientemente en el 2019 y en fragántica están en la categoría de fragancias nicho ya que michael malún london se dedica solamente a la creación de fragancias y les cuento que esta casa a pesar de que se acaba de fundar hace muy poco ya cuenta con 15 fragancias en su haber y la mayoría de las presentaciones de sus fragancias vienen en frascos muy simples muy minimalistas pero lanzaron tres fragancias con envases súper hermosos y esta es una de ellas chicas así es por aquí en pantalla les voy a dejar las otras dos fragancias que fueron lanzadas junto con esta como edición limitada y estas son las únicas fragancias que tienen unos envases así muy bonitos muy llamativos a la vista porque como les digo el resto de sus fragancias vienen en envases en botellas muy simples muy minimalistas muy al estilo de la perfumería nicho y bueno chicas pues déjenme les digo que la presentación de esta fragancia es de 100 mililitros y su costo es de 89 dólares prácticamente 90 pero yo la compré con un 20 por ciento de descuento así que prácticamente me salió en 70 dólares y el envío es gratis a todo eeuu y desconozco si en este momento todavía tienen ellos esta fragancia voy a checar y se los voy a dejar en pantalla porque como les digo es una fragancia de edición limitada y al momento que yo hice mi compra chicas les cuento que me mandaron dos muestrecitas de su última y más reciente línea que lanzaron hace poco y se trata de la línea Kate Tourette no sé si lo estoy pronunciando bien chicas pero aquí lo pueden ver esta línea la lanzaron recientemente y pues me mandaron dos muestrecitas de estas fragancias pero muy pronto les voy a hablar de estas muestras en un martes de muestras chicas y ya por último quiero mostrarles este paquetito que tengo por aquí chicas es de Michael Malul London aquí vienen varias de las muestras de las fragancias que ellos tienen chicas porque déjenme les cuento que tienen el set de descubrimiento gratis solamente tienes que pagar tú el manejo y envío por si te interesa conocer las fragancias de esta casa pues entras al website pides las muestras gratis y como te digo solamente te van a cobrar 9 dólares con 95 centavos por el manejo y envío y el set de descubrimiento completo cuenta con 15 fragancias pero actualmente ya no tienen todas las fragancias chicas ellos me mandaron a mí solamente 12 muestrecitas porque ya se les agotaron tres de sus fragancias que de hecho de esas tres que no tienen son las que a mí me interesaba conocer chicas así que a mí me lo enviaron completamente gratis yo no estuve pagando nada por este paquetito pero ahorita no lo voy a abrir este lo voy a dejar para otro vídeo para contarles un poquito más a detalle todo acerca de este set de descubrimiento por el momento yo solamente quería hablarles de esta fragancia que es el joie de b y voy a dejar todas las muestritas para otro vídeo porque no quiero que se me haga tan largo este vídeo y bueno chicas pues esto es todo lo que tenía para compartirles acerca de esta fragancia joie de b de michael malu london espero que les haya gustado este vídeo espero que les sirva de algo mi opinión yo me despido muchísimas gracias por haberme acompañado en un vídeo más y a continuación las voy a dejar con un pequeño clip para que vean más a detalle la presentación de la botella y la cajita vean la presentación de esta botella chicas díganme si no es preciosa en el frente como pueden ver el vidrio es transparente y en el fondo se puede ver el diseño de las flores que trae también en la caja la tapadera viene en madera y por dentro viene un plástico pequeño y embona perfectamente la tapa chicas se puede levantar perfectamente sin ningún problema a pesar de que la botella es pesada no se suelta para nada en la parte de al lado viene el nombre del perfume donde dice joie de b por la parte de atrás viene nuevamente las flores y en el otro costado nuevamente viene el nombre del perfume la caja viene en un cartón bastante duro bastante sólido aquí viene el nombre del perfume el nombre de la casa michael malu london y abajo nos dice que es un eau de parfum de 100 mililitros y aquí en la parte de abajo viene una plaquita en metal donde dice que es una edición limitada y en la parte de abajo viene el código de barras y el indicador de que esta fragancia va a durar por 24 meses una vez que haya sido atomizado por primera vez y por la parte de atrás viene más información y la caja se abre de esta manera y así viene por dentro la caja aquí es donde va el perfume y como les digo el material es de un cartón bastante sólido chicas la verdad es que a mí me enamoró tanto la presentación de la botella como de la caja con este color en verde menta y con ese diseño de las flores entre color melón y color coral la verdad es que me encantaron y miren chicas pues yo me hice mis uñas inspirada por la presentación de esta botellita ok chicas pues esto es todo por el vídeo de hoy espero que les haya gustado este videíto muchísimas gracias por ver y nos vemos hasta la próxima chicas